¡Suscríbete al canal! 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 Manos arriba para la sala, manos arriba para la sala, tete, yo. Tres, dos, uno, tiempo. Tantando una réplica con una buena camarada, pero sonan las penas y las penas y el panorama. Y un sencillo tan igrena y de tiempo regalada, parece que las navidades han llegado anticipadas. Yo lo hago de muchas figuras, porque me han dado de brisa parquera. Porque es el mejor que tú desde o la escena, que ya más evidente, siempre que tú me das pena. Porque tú chavala se la pasas con todas las nevas, sin las nevas, pero yo. Habla de mi chavala y de Emine, porque le como un conejo. Y te lo digo, mi primo, yo no lo sigo, sana, te digo. Y te voy a decir que chata, bravo, como que la suelta en el reflejo, pierdo su calor. Pero que en verdad que la suelta, la alucinación es un espejo. Cuando yo ya le da falta al corazón, que sí, yo soy el compañero de su gay. Habla de mi reflejo y no le pierdo sin historia de ley. Hay una cosa que sabes que suena sexy. Es un vampiro y yo me piro con un vampirsi. Y en verdad, tú eres más fésil. Yo te clavo sacas de tan caro más fésil. Loco, si es que esto es argumento y que la clavo es un normal para que estés bien agento. Pero si es que esa novia te clava las sacas y este no te saca y esta cachonda su novia. He visto cómo se me esconde. Tu beso, hombre, te tiro para el monte. Me giras para el monte loco y te decir si cabra no es la cabra. Pero de masacre hay cosas más macabras. La cabra no te habla, pero igual soy yo a la canta. A ver en el coquedo quien coño se gana. A ver quien coño se gana. Manos para arriba, camarada. Le parto con la liga improvisada. Yo le parto en esta liga. En el medio jugaba con un dedo para arriba. La salida señalada. La salida señalaba. Tuna parte, una parte, una parte, una parte, una parte, todo el panorama. Y luego ya veremos quién hace las métricas, estéticas, estéticas que siempre son sobradas. Que siempre son sobradas. Esas son las métricas más médicas que luego son copiadas. Tú no me dices nada porque yo soy médica, estética, maya, eléctrica, cinética, clavada. Yo siempre hago el juego dentro de este juego, soy el juego, sé que te doblé y me por eso grabas. Soy mi cachiva, creo, entonces dime qué pasaba. Tú confiabas de nuevo y el nuevo error lo que grabas. ¡Tiempo! ¡Ruido! Parece un punto a lado frillado. ¡Hostia, jones! ¡Ah, marronado! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Sinco! ¡Ruido para el fin también!